Bueno, y vamos a hablar ahora justamente de lo que pasó en Chivilcoy con estos ocho lechones faenados que fueron robados, ya estaban vendidos en víspera de Navidad. Tomamos contacto con nuestra colega Valeria Tronche, quien seguramente nos va a dar un poco más de detalles de esta situación. Valeria, Daniela te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aprovecho para saludarlos a todos en el piso. Bueno, sí, te escuchaba atentamente el encabezamiento de la noticia. La verdad que lamentablemente es algo que vemos todos los años, en particular en este caso nos llamó la atención la hazaña, ¿no? La hazaña con la que vuelven reincidentemente al mismo lugar, al mismo productor. Convegamos, vos hablabas de valores, convegamos que hoy en día sostener precisamente la cría de cerdos en este caso es bastante oneroso, ¿no? Sobre todo con la terminación a maíz, como se suele decir en el campo, ¿no? La espera sigilosa de los delincuentes hasta que precisamente estos lechones están a punto para ser vendidos, para ser faenados. Estamos hablando de lechones entre 13, 12, 14 kilos. Es un peso ideal en donde además se cotizan con otro valor, por supuesto que sí. Y lo han esperado sigilosamente, lo han sustraído de noche con bolsas de artillera y han procedido a huir a campo abierto, ¿no? Por una de las calles laterales de esta quinta. Vos citabas precisamente el detalle de lo que sucedió en plena pandemia, hablamos del mes de marzo, donde además han sufrido precisamente la hazaña y el deshuegue de una chancha madre, ¿no? Que además es un dinero muy importante, ¿no? Porque precisamente las chanchas madres son compradas específicamente para ese fin. Por ende, el productor desembolsa un dinero bastante importante, ¿no? Así que lamentablemente hoy nuevamente noticia, en este caso 8 lechones, el año pasado fueron 16. Este pobre vecino, bueno, realmente ha sido tomado de punto precisamente por los delincuentes, ¿no? Así que ojalá que haya alguna cámara de seguridad y que la policía pueda dar con quienes se han hecho precisamente este delito. Justamente te iba a preguntar al respecto de la investigación. Si están tras una línea, han podido averiguar algo, dado que ya se dio en otras oportunidades, si piensan o no que puede llegar a ser la misma gente, que sabe cómo entrar evidentemente y salir del campo con animales. Con facilidad, sí. Totalmente. Hay una línea investigativa teniendo en cuenta los rastros que han dejado de pisadas al retirarse, ¿no? Del lugar y por dónde se han ido, ¿no? Eso también es significativo y tiene que ver con un trabajo de campo y más que nada, sobre todo, con la venta posterior. Porque obviamente llevarse tamaña cantidad de lechones es precisamente para una reventa. Claro. Así que hay ahí también un especial énfasis en poder visibilizarlo precisamente para que la gente tome recaudos al momento de que precisamente le oferten un lechón sobre la fecha de las fiestas, terminado a maíz. Bueno, que sospeche, sobre todo por el precio. Claro. Salvo que se vayan lejos de Chivilcoy a venderlos, ¿no? Que no creemos que suceda. Totalmente. Porque esta gente no piensa demasiado. Una logística distinta. Sí. Sí, totalmente. Bueno, el tema es que a este pobre hombre nadie le repone lo que ha perdido, ¿no? En varias oportunidades ya. Tanto trabajo invertido. De hecho, bueno, se replanteaba precisamente el hecho de reincidir en la cría de lechones para el año que viene, ¿no? Una persona que además tiene corderos y tiene otro tipo de animales de granja, ¿no? Así que, bueno, veremos si efectivamente el año que viene opta por la cría de cerdos, ¿no? Bien. ¿Sabés si tiene él, teniendo en cuenta que ya tiene antecedentes de robos y en algún momento ha optado por poner, no sé, bolleros, algún alambre electrificado? Se me ocurre. Te pregunto a vos. Mira, nosotros hemos visto, sí, lo que pasa que seguramente en estos últimos días, que tiene que ver con las fechas de engorde, ¿no? De final, para la puesta a punto, los animales estaban encerrados, ¿sí? Estaban en un corral específico, en una palidera, como se le dice comúnmente, ¿no? Así que realmente ha sido seguramente una persona que conoce el lugar, que ha hecho la logística necesaria para ingresar en el momento justo y sin ser atrapado, ¿no? Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. De nada, hasta luego.